Hola, buen día, arranco septiembre y hace un frío impresionante Esta semana vamos a dedicarme a las remolachas Estoy un poco congestionada así que me voy a dedicar a hacer lo más rápido posible todo para volver a entrar Y después les cuento bien de qué se trata este cultivo No, no, ya come mi chavolita ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 Esta semana estuvimos trabajando con el tema de la remolacha Es un cultivo de raíz y aprovechamos el calendario biodinámico Lo pueden buscar en internet Les va a ir diciendo en qué momento de la luna es favorable para cada cultivo Entonces está bueno guiarse con este calendario No a rajatabla, pero sí nos sirve de guía Y por lo menos a nosotros nos ayuda mucho con los cultivos de raíz En este caso estuvimos sembrando bastante remolacha En la época de primavera la remolacha crece más chiquita Inclusive en verano por ahí no sería tan recomendable ponerla Pero nos gusta tanto en casa que lo que hacemos es sembrar cultivos escalonados Y bueno, nos va resultando La remolacha en general de cada una de estas semillas Al igual que la selga, familiar de la selga ella Tiene como varias en una semilla Por lo cual mucha gente lo que hace es ralearla una vez que crece Dejar una en cada una Yo la verdad que suelo sembrarla en siembra directa Y en semillero al mismo tiempo Porque eso me funciona muy bien A la hora después de trasplantarlas y ubicarlas mejor Además me da un poco de pena Tener que ponerme a arrancarlas Y tirar algunas Obviamente se podrían arrancar, consumir sus hojas Arrancar y sembrarlas de nuevo Arrancar y sembrarlas de nuevo A la remolacha le gusta un clima templado Y por lo general es lindo sembrarlas en otoño Porque así su bulbo crece más Y con, digamos, junta más los sabores dulces que tiene la remolacha Entonces se hace más grande durante el otoño Y la comeríamos en primavera En primavera también se puede sembrar Pero para en tres meses, en diciembre Si la sembras en septiembre En diciembre ya la tendrías Para poder comerla Más chiquititas Y quizás hasta más secas o más duras No sé cómo explicarlo Pero se nota mucho la diferencia Son muy ricas las que sembramos en el otoño Que recién ahora empiezan a crecer Quedaron ahí chiquitas Porque el invierno no les gusta Pero no murieron Y ahora toman fuerza Como casi todos los cultivos de raíz Es bueno sembrarlas en otoño Pero si tenés un clima templado Es para todo el año en realidad Música Yo tengo acá en este derrito Remolachas Que las estoy remojando Desde el día anterior Más o menos Porque cada semilla es bastante durita Y es bueno remojarlas Porque les gusta mucho la humedad Para ayudarlas a salir ¿Ven? Música 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 Bueno como verán Ya completé los semilleros No hice muchos Porque la verdad que Ahora en esta época Empezamos a ser más escalonados No es tanto como en el otoño Que cosecho todo junto Para hacer conservas Y habrán visto que ya En los semilleros Le puse un poquito de ceniza Para poder darle potasio Y bueno Ahora vamos a plantar Vamos a sembrar Las semillitas Que ya están remojadas Desde el día anterior Por lo menos 12 horas Y no las vamos a enterrar mucho Las vamos a poner Dos veces su tamaño Pero más bien tirando afuera No taparlas mucho Y hay que mantener Sí muy húmedo Especialmente septiembre Es cuando es más difícil Yo lo voy a hacer aquí Pero también voy a hacer Siembra directa Un clima de mucho calor O sea yo voy a sembrar Nueve nada más Porque se van Y muy rápido aflor Entonces voy a hacer Bastante escalonado De a nueve Cada quince días Para poder comerlas Que no se me vayan aflor Y no se pongan duras Porque una vez que se pasa Se ponen duras No más de cuatro meses Ya tendrían que estar Para comer Desde el momento de la siembra Pero bueno A veces pasa Que si las ponemos en otoño Obviamente pasan muchos más meses Pero más o menos En esta época del año En septiembre Las estaríamos comiendo Para enero De a nueve La verdad que aprovechamos La luna al máximo Y bueno Cuando es la época De poda y trasplante También aprovechamos No solo a trasplantar Nuestras remolachas Sino también A podar Nuestras plantas Aprovechamos Aprovechamos a podar También los cítricos No es que los podamos Todos los años Sino que son muy pequeños Y es una poda Que se le hace De formación Los cítricos No se podan Solamente En el caso De que tengan Los primeros años Se les saca Las ramas Que pueden ser chupones Los que no son De la planta Propiamente Que quizás son Del injerto También se les sacan Las ramas Que están secas Que estén Afectadas por algo Y también Les sacamos Las ramas Que están Cruzándose Hacia adentro Porque esas ramas Después van a impedir Que entre el sol Entonces tenemos Que tratar De que nuestro cítrico Quede lo más Abierto posible Con ramas Bien gruesas Para que luego En un par de años Puedan sostener Muchos frutos Entonces eso Es lo que hacemos Perdemos algunas Algunas flores Perdemos algunos Pimpollos En septiembre Pero no nos queremos Hacer antes Porque si no Puede sufrir mucho Y puede agarrarle Una helada Y nos podemos Quedar sin nuestros cítricos Una de las plantas Que yo siempre podo Cuando llega a septiembre Es la Santa Rita Y en realidad Tendría que podarla antes Pero me da como pena Sufre muchísimo El invierno Entonces ya Me aseguro Que no la puede Atacar ninguna Y bailar Y bailar Habrán visto que la citronela Que era la que estaba Al costado Del estanque Avanzó muchísimo Y yo creo que Tenemos que hacernos cargo De nuestras plantas No es planto Y mi olvido Creo que tenemos Que hacernos responsables Aunque no sepamos bien Del todo Cómo funciona Averiguar Consultando Y haciéndonos cargo De su mantenimiento De su poda Y haciéndonos Y haciéndonos De su Y también También nos hicimos cargo De la citronela Que estaba invadiendo Y matando No matando Pero sí prácticamente Ahogando el lirio Que vieron que cambiamos De lugar Y aprovechamos A dividirlo Y hacer dos lirios Si bien eso es un lindo ecosistema Porque nos encontramos Y sabemos que hay ranas Hay sapos Viviendo en esa zona Que ayudan Y colaboran muchísimo A lo que es El control de plagas Si nos encontramos Que había caracoles Habrán visto Que uno de los caracoles Del agua Que son terribles Hay que sacarlos Nos han venido En alguna planta Evidentemente Porque no teníamos Las gallinas contentas Los comen En algún momento Voy a tratar de pescar Si tengo algún caracol Para mostrarles Cómo abre y cierra Porque son de agua Es maravilloso Pero bueno No lo pesqué ahora Y la verdad Que estaba apurada Y estoy muy congestionada Como para seguir En este video Así que espero El próximo Poder hablarles Con la nariz Menos tapada ¡Suscríbete! La citronela Estaba ahogando A nuestra Lazo de amor O como quieran Llamarla En su zona También había Una cala Que es una calita blanca Y en una maceta Hay achiras O sea Un montón de plantas Que son súper resistentes Pero bueno La citronela En realidad No las ahogó Sino que las estaba tapando En este invierno crudo Yo por eso También dejé que avanzar La citronela Durante el invierno Y no me animé A cortarla en agosto Porque todavía venía frío Pero en septiembre Teníamos que darle un corte Así como también A los malvones Y todas las plantas Que son familiares De la citronela A veces uno dice Voy a podar un malvón En septiembre Voy a podar la citronela En septiembre Con todos los pimpollos Que tiene Y es medio sacrilegio Pero bueno Yo sé que es una planta Que es muy grande Y que Va a volver a dar pimpollos Y los va a dar Más entrada Octubre Noviembre Obviamente Me pierdo los pimpollos De la primavera Quizás lo tendría que haber Cortado antes Pero yo la corté La corté en otoño Y creció de esa manera Así que bueno Es una planta bastante invasiva En su momento En ese lugar No había absolutamente nada Estaba todo pelado Así que agradezco tenerla Y bueno Veremos Cumplió su función Si hay que sacarlo Dejarla Por ahora Lo que hicimos Fue podarla Porque en toda la parte De abajo No entra el sol Y empieza a secarse todo Y a ponerse muy feo Ahí quedamos Ahora espero De que salgan nuestras remolachas Nuestras remolachas Que plantamos en otoño Próximamente Seguramente Lo vamos a ver Pero Chocolate es un cultivo Que no tienen que dejar De tener en la huerta Aunque sea en un rinconcito Sembrar tus propias remolachas Nosotros habíamos guardado semillas Así que las remolachas Que vieron que sembramos Son semillas Que guardamos De la temporada anterior Dejamos que alguna remolacha Se vaya a flor Y luego De sus semillas Cuando se secó Las florcitas Tuvimos muchísimas Y ya están bastante adaptadas A nuestro suelo Bueno Les mando un abrazo Y les agradezco Por haberme acompañado En esta aventura De esta primera semana Que arranca Que parece primavera Pero no Todavía es invierno Abrazo De esta segunda semana Y ya estáis Y ya estáis Gracias por ver el video.